porque andaba un mal gritando para que metido bienvenidos a un nuevo video para ustedes la palabra metido que es yo y yo si si oyo no yo por eso oyo metido la palabra metido a estilo salvadoreño usted si es metido o algo asi metido o se mete a hablar lo que no sabe algo usted si es pasmado porque cuando le dicen usted si es pasmado o es pasmada que no aviva porque no le van que hacen o sea que le están diciendo las cosas uno no entiende tal vez es pasmada nada se deja que la gente se aproveche tal vez uno no entiende a veces a mi me ha pasado que a veces hablan de mi tal vez la han tratado hasta de boba y todo eso todo eso tiene razón todos hemos pasado por eso dijo una persona en esta vida no hay una persona que no haya sido este como quisiera decir yo tratada por otra pues en este como le dijera yo este en sentido negativo pues que lo hayan hecho sentir mal eso a eso quiero llegar yo ya viene el agua y no andamos para este hotel va suscriptores decirles que estamos escasos de personal solo cuatro nos van a ver en esta serie bueno yo anónimamente porque anónimo aquí van anónimamente o sea oculto oculto tras de cámara porque van a ver solo a estos tres muchachones ante cámara pues como yo voy grabando por otras tres moscas tengo tres las moscas las moscas siempre no puede faltar en la sopa de paja porque uy no yo con mosca usted ha tomado algo con una mosca que caiga ahí y no sabe cuando aparece cuando es o sea a que se refiere cuando dice hay una mosca hay una mosca en la sopa o sea y después le voy a explicar y va lo que yo entiendo que entienden ustedes yo yo entiendo que un ejemplo yo le quiero contar algo a usted que está alguien más ahí y no lo puede escuchar a él no lo puede escuchar a otra persona algo así usted ya yo no entiendo nada usted aquí vaya a lo que Fabricio dijo es o sea que como que digamos una mosca a este es que está en el lugar equivocado porque digamos tal vez hay una reunión y se intromete ahí no pertenece ahí como le va ya no puede seguir platicando tranquilamente o sea ya no puede seguir la plática porque a veces es como más privada tal vez así gente cuando usted está hablando y si alguien llega y se queda callado y no sigue hablando ahí echa de ver que la conversación no ajá exacto la conversación es como más como privada pero igual por eso es que no puede escucharlo y a veces porque y a veces dice que y a veces pero tus ojos no pueden verme dijo la canción ni tus oídos escucharme las puertas de tu corazón cerraste va mira Fabricio mira Fabricio vaya este suscriptor estas niñas este van a pelucara le van a quitar la peluca Fabricio suscriptores y el día de hoy salimos un accidente uy uy estas niñas se van a suscriptores el día de hoy salimos a caminar queremos ver a ver si encontramos el problema por el cual no nos llega agua las fuertes lluvas lluvas como dije lluvias lluvias perdón provocaron muchos desastres miren aquí miren el tubo aquí como lo dejó lo este lo pelo lo desenterroba vean aquí quizás este ahí pasa pero quizás han venido a arreglar no es que este tubo estaba levantado para arriba el día que pase por la iglesia y ya lo sentado vaya miren aquí teníamos el problema que por la fuerte lluvia creo que la fuerte lluvia hizo que el tubo se descubriera y tocó al fontanero venirlo a arreglar pero igual a veces no nos cae agua nosotros el propósito el propósito de hoy es venirme a llenar de mosote aquí vengan a ver aquí como está de feo se arruinó el galvanizado y le pusieron de si fíjense de que si vean suscriptores a nosotros no nos cae casi agua y el día de hoy decidimos salir a caminar y aprovechando les mostramos la naturaleza les mostramos ven ven miren pues aquí se se arruinó les tocó les tocó hacer un cambio de tuberilla que le pusieron deje blanco tal vez hallamos nosotros algo otro desperfectito por acá si vamos a bajar a la quebra vea un ventilador corran y lo recogen vean su grito ahora está ventiladores allá acá si fíjense de que este este voladito para llevarlo para la casa y que dé vuelta bien bonito esta aleta si quieren llévenmela la paura miren su grito la llane bien entregada al trabajo de ella verificar ahí la cañería es que el fontanero la ha mondado la manda yo como que todo me trabo como que estoy hablando allá en otro en otro idioma algo al revés uy Dios pero algo al revés aquí vean su grito aquí hay leña leña es un palo pues si no no la leña es pa vea aquí va a cambiar miren ese palo como se trajo los tu hubo necesidad de cambiar por aquí es otra aleta otra que y es aleta eso visto esto llámelo todo lo que venimos a encontrar estas son las cosas que venían a inventar más andes y no son mentiradores es que no toman una foto está usted vean a dónde quedó la tubería mira aquí está un microondas corran si si todos no les digo la microondas ahí están los botones la quien quiere meter un su pollito ahí es calentador va si hay todas estas cosas su dieta como cocina fácil compran si es como lo da hija es como lo da hija le digo yo 100 200 mira aquí era este gran chiflón de agua miren aquí era gran gran miren el palo que cayó miren como y anates no volvió a joder ahí miren ese palom nosotros verificando acá ver qué si no va a hacer que los caiga encima dicen que cuando le toca le toca dijo la loca aquí si hubiera sido bonito venir cuando venía grande el río porque era parte donde no corría mucho peligro uno a venirse a bañar cuando iba grande el río porque pasaba poquita agua solo cuando crecía de verdad es que aquí vamos suscriptor decidimos venir a a revisar este y el propósito de llegar hasta donde se encuentra el tanque a ver si podemos entrar porque tiene llave desde afuera vamos a grabar de baja la llave mira ahí están el quebracho pero es un palo no van a pasar el cantón del quebracho porque si no iba a decir que aquí iba la melisa del 4k llegamos al río vean su lado entonces yo grito de salud bendiciones regresamos al siguiente video no se lo pierdan saludos nos despedimos no se despedimos